¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ya ando sufriendo en la Torre Celestial, como siempre, como tiene que ser. No saben cómo amo esa cosa y cómo me estresa, porque pues es muy difícil. Pero lo que es difícil, men, es lo que te hace que se te ponga bien duro el pi... Este... Ajá. Ajá. La vida es fácil, pero la Torre Celestial me la pone dura. Este, vamos a darle, pa. Piso 43, un max. ¿Qué significa el max? Que ya llevo bastante rato sufriendo. No sé, este... No sé cómo en Orlando del pasado se pasó esto. Obviamente no fui a buscar el video porque me da hueva. Pero solo sé que Orlando del pasado... Lo respeto. Lo respeto porque... No conocía el dolor y aún así... Se rifaba, banda. El Orlando del ahora conoce lo que es el dolor. Yo antes era como tú, Naruto-chan. Pain, yo antes era como tú. Ya neta, revive a mis compas. Oigan, los que vieron Naruto, pa. ¿No se les hizo como que fue... Como que fue demasiado, men, que Pain pudiera revivir a todos? Bueno, no era Pain, no. Era Nagato. Pero básicamente era Pain. O sea, bueno, si es que Nagato era Pain. Sí, no, algo así. Ok, ok. Espérate, pa, espérate, que ya viene este puerco. Y como molesta, te lo juro. La cosa es que hay que funarlo. Lo tenemos que funar. ¿Tiro el gaumen o cómo empiezo? A ver, vamos así, tranquilos. Ahorita ya va a venir el... Voy a ir tirando el gaumen para que consoleada, a ver si nos va echando parillo. Perfecto, perfecto. Y para que se vaya ciclando también, guach, porque es muy gode el gaumen. Así. Si pudiera tirar, de hecho, a mi... ¿Cómo se llama? A mi máquina de asedio de una besta. Estaría bien perrón, porque la máquina de asedio me gusta mucho. Aunque nunca la uso, pero encontraría bien chido este puerco, entonces está bien. De hecho, eres un grande, gao. Eres un grande dándole al piso. Te respeto. Lo abdujeron, pa, no. Es una debilidad muy grande del gao aquí, que lo abducen. Ok, por fin gao hace su ataque, pa. Inga, tú se hundió el de ese fuego. Salte del hoyo, perro. Se me olvidó, banda. Lo tenía que sacar del hoyo inmediatamente, pa. Y se me olvidó. Bueno, está sufriendo atrás, así que no pasa nada. Otra vez abdu... Ya dejen de abducir al garú, por favor, men. Me tienen hasta la máquina de asedio, perfecto. Ya me apunea el canguro. Nache. Nache, pa ese men siempre me rushe. Ok, ok. Luego viene otro canguro, banda. Así que hay que guardarnos la próxima torreta también. Le tengo mucho miedo a los canguros en este nivel, pa. Siempre me rushean. Ok, aquí está el puerco esto. Méndigo viejo puerco. Ok. Osito parte de los... Ajá. Ok, 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 ok. Ya dejen de abducirme, por favor. Ok. Me apuneo un oso. Digo un puerco. Nache. Qué buena, qué buena, qué buena. Yo creo que ya está, banda. Ay, es que llevo rato sufriendo, banda. Ya me había estresado. Aquí voy a tener mucho cuidado. Y no me voy a gastar la torreta. Porque luego viene un canguro, men. No, no tengo la torreta. El puerco aparece en mi base y me rushean. Entonces, ni de chiste, pa. Ni de chiste. Esa torreta me la guardo solamente para cuando vea canguros. Asquerosos y horribles. De momento no viene, pero... Ahí viene, ahí viene. Te estoy diciéndome, te estoy diciendo. Yo los conozco, guacho. Ya lo he vivido esto. Siempre están aquí, banda. Parece que no. Salte del piso, perro. Ah, en nombre de Dios. Te bendigo. Ahí está. Lo bendije, palo. Lo bendije. Exorcizado. Exorcizado por puerco. Ok, perfecto. Una funa. Perfecto. Otro funado. Perfectísimo. Ahora, hay alguien en mi base. Hay alguien en mi base. Hay alguien en mi base. Hijo de tu. Salte de mi base, pero... Es lo que te digo, men. Es lo que te digo, men. Es lo que te digo, pa. De repente un puerco se aparece en mi... Con Tokio. De repente un puerco se aparece en la base. Pajaman es esmiado. Amanece sin base, pa. Vete a la ñonga, pa. Con lo bien que iba todo. Es que ese es el problema de los zombies, men. Su tramposidad, guacho. ¿Cómo te funan así de repente? No es legal, men. Ese pedo no es legal. Debería... Decía la viejita esa, pa. Está loco. Lo tenemos que matar. Ese video está buenísimo, pa. La viejita está re loca. Soy fan. Bien. Dale, pa. Dale a la oveja, pa. Perfecto, 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 perfecto. Voy a ir de una tirando a la niña pizzi papaciclar dos, yo creo. Así que ahí te voy, padrino. Ahí te voy. Ajá. Se hunde ese puerco. Vamos con esto. Vamos con esto otro. Va a salir el puerco. Men, digo, puerco, men. ¿Por qué salió tan allá? Ok, ok, ok. No pasa nada, papi. Ahorita vemos qué pex. Vamos ahí. Yo creo que empiezo con el gao, men. Para que su oleada... A ver si va tocando al boss. Y se lo va afunando. Ojalá. Así. Ok, me guardo la torreta para el canguro, como siempre. Mientras menos me toquen la base mejor, guacho. Mientras menos me toquen la base mejor. Ok, abdujeron a ese güey. No pasa nada. No, Marta, que ya se afunaron a la niña pizzi. Vete a la burger. ¿Por qué? Méndigos, vatos, enfermos. Ok, ok. La tiré muy pronto hace rato, sí. Error mío. No pasa nada. No pasa nada, papi. Así es esto. Voy a ahorrar tantito para poner a... Al, este... A la máquina. Así. Perfecto. La oleada le llega al puerco de atrás y lo empuja. Hermoso. Se va a hundir este perro. Juego del salto del hoyo, perro. Ahí está. Ahí está. Ese men en el hoyo es la funa para mí, pa. Es literalmente perder. Entonces tenemos que sacarlo siempre del hoyo. Y este es el puerco otra vez. Bien, funao. Me funé algo, pa. No sé qué fue, pero bien. Otra vez ahí. Máquina de asedio ya por fin. Perfecto, 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 perfecto. Garú, porfa, aguanta pa' no se despendeje. Ahí. Perfecto. Cayoense. Otra niña pizzi. Pinta bien, banda. Pero dije eso hace rato y me hicieron el sexo así bien horrible. Entonces tranquilos. Ojo. Ay. No, espérate. ¿Quién este güey que hace aquí? Ok. No sé qué hacía allí el vato, pa, pero me salvó la... El tirador, eh. El francotirador. Así que muy bien. Muy bien. Qué bueno que usé trampitas, pa. Porque ese men te baja la base en dos segundos o menos. Perfecto. No, men. Es que qué estrés, guacho. Te baja la base en un segundo, eh. El perro ese. Súper rápido. Su damage. Men digo vato rusero. Ok. Hay que ir con miedo, banda. Que venga otro canguro. Así que la torreta yo no me la gasto jamás. Esa torreta yo jamás me la voy a gastar, papi. Podría ser todo lo que quieras, pero miedoso es una cosa muy grande que sí soy. Ok. Vino un canguro, pa. Ese puerco ahorita lo exorcizo. Exorcizo es el nombre de Dios, perro. Ahí está, ahí está. Pichipuerco. Ahí estamos, men. Perfecto. Le damos al topo. Niña pichibuela. Perfecto, perfecto. Aquí enfuné. Ok, me enfuné al canguro, creo. Se va a hundir ese puerco. ¿Ese es malo? Se hundió. Se hundió, no pasa nada. Ahorita lo sacamos del hoyo. Alguien lo va a sacar del hoyo, pero estoy seguro. Acá está, acá está. Ustedes pueden, papis. Ustedes pueden. Ya casi puedo poner a una niña pichipuera. Perfecto, perfecto. Ahí va la niña pichipuera. Perfecto. Ese men ya la zurró, ya la zurró. Ajá. Míralo cómo está todo esto. Hay una niña pichipuera ahí funándolo. Por fin, banda. Por fin parece que lo logro. Mira la máquina de acerio, pa. Se ve bien mamalona. Oye, por cierto, adelante ya se funaron todo, guacho. Nomás el Wushu está tanqueándole, pa. Me van a funar esa máquina de acerio, pa. F. Todo porque este puerco nos... ¡Fuego! Hay que salvar a la máquina a ver si puedo. Ahí, perfecto. Bueno, no, no la salveo. No, sí, ahí está, ahí está. Es bellísima, la amo. Yo amo mucho esa máquina de acerio, banda. La amo mucho. Aunque solamente es a soporte y así. Pero la amo, la amo. No te puedo explicar cómo me encanta Pichy Maquinón gigante así, horrible. Ok, ok, ok. Y ya ya ni se puede mover ese vato. Ya dice... Ay, sí se movió. Ya ni se puede mover tremendo palazo. Me acopo la opa. Uy. Ya, por favor, men. Ya, perro. Ok, ok, ok. No lo dejen atacar, no lo dejen atacar, no lo dejen atacar. Perfecto, 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 perfecto. No lo dejen atacar al puerco. No lo dejen. ¿Qué te pasó, Tiling? ¿Por qué no puedes moverte? ¿Por qué no puedes cargar tu ataque, bebé? Míralo, míralo cómo rebota. Míralo, parece pelota el güey. Ahí está. Exorcizado, perro. Mendigo zombie puerco. ¡Viva Dios! Exorcizado, padrina. Estoy estresado. Mendiga torre celestial hermosa. Te amo, pero cómo estresas, pa. Cómo estresas, viejo. Ah, qué placentero. Semilla arcaica, perfecto. Ahí no nos manda más, chachop. A sufrir ahorita más. Adiós.